No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola, creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Y me siento loco Y me siento loco Y me siento loco Y me siento loco Después que tú me aloca, tú no me lo quieres dar Y mi chapas donde está, dime mami que lo voy Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar, vueltas de desafío Echame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Echame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísima Eso se llama T de campana Eso se llama T de campana Eso se llama T de campana Yo lo veo en Pompá, 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 Pompón, Pompá Yo la estoy viendo toda Pompá Pompá, 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 Pompón, Pompá Que me imaginas, yo ya calo Tiene un nivel bacano pa' joseo Te enseñé la mano, fue peche pa' que me dejaste el rodeo Dinero fácil, tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo, ya ni fe Echame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Echame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Ay Dios mío, este muchacho no podía ganar el micrófono a la de tu Yo me siento chinola Pero siempre dicen al tema Creo que soy de Jamaica Yo no el castillo J.L. Music Me siento loquísimo Let's move, Rui, ¿qué dice? Yo me entiendo, eh Eso se llama telecampana Y tienes un rito perfecto Bebe mucho, bebe mucho, manito Bebe, coño Bebe mucho, bebe mucho, bebe mucho, bebe mucho